Música Hola gentecilla que tal como estáis aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno vamos a intentar pasarnos este boss, no se como coño lo voy a hacer, no me habéis dejado ningún consejo Por cierto, sabéis que cuanto más likes tenga este vídeo comparado con los de mañana de Pokémon, el sábado tendréis un vídeo u otro Ayer os ganó Pokémon, así que tuvisteis Pokémon porque ayer os ganó Esto se me olvidó hacerlo el otro día Vale, se me olvidó hacer esto Que fue una de las cosas que desactivamos con las lámparas O sea que activamos con las lámparas, tiramos una flor, que es esa, así que voy a guardar ahora Para no tener que hacerlo todas las veces, porque me habrán aguantado una vez seguro Así que vamos a ver como coño nos pasamos el... El este, porque está complicado de cojones, eh El boss este es difícil, es de los difíciles Los que se hacen reloadar, porque tenemos la primera llave todavía, ¿sabes? Y no es lo más... no es lo que mejor se pueda pedir, la verdad No tenemos cura sobre todo, es lo jodido Pero bueno, aquí tenemos nuestra llave, que por cierto me he puesto la llave de fondo Está ahí en mi cama Porque es lo más ¿Qué había que hacer para activar el boss? Hola, boss ¿Qué había que hacer para activar el boss? A subir, es verdad, a subir Había que subir Porque te salía en la charla con el gato, ¿verdad? Efectivamente Talk, talk, he dicho, talk Ay, que sí, que sí, que no sabemos ya cómo va esto Vale, pues vamos a pegarle a saco, yo creo, la primera vez Vamos a ir un poco a pegarle todo lo que podamos A ver si funciona esa técnica, ¿vale? Si no, pues probaremos otras cosas Pero si no, tendremos que farmear niveles Porque está jodido de cojones Venga Parece que compensa, ¿eh? Al menos que aguanten un poco más Donali Le puedo dar de vez en cuando un poco a ese, que tampoco está mal Es que no llego, ¿eh? O sea, hay veces que no llego, de verdad Está jodido llegar Hasta arriba Ahí le da dos veces Me ha dado una patada, ¿sabes? A ver Vamos a intentarlo hacerlo bien Qué puta Al menos se lo morda una Ahí, le he dado Bueno, de momento va bien Voy a volver a subir Se me deja El juego Ay, me dio Ha empezado a moverse a la mesa por algún motivo que desconozco Yo voy a tirarme otra poción Y a ver si furuela A ver si cuela, ¿sabes? Se acaba la... ¿Dónde está la silla? ¿Por qué no me puedo subir a la mesa? Ahí Es difícil subirse Cuidado con las pies Que nos mete patadas Que flipas ¿Vale? Bien, bien ahí Venga, que le hemos quitado una barra de vida Ya mucho mejor que ayer, la verdad Voy a volver a subir Ahí está Nos quita la silla de vez en cuando, cabrón No te alejes tanto Que no te puedo dar ahí Está entretenidos con Donald y Goofy ¿Sabes? Es que difícil de cojones llegar a darle, eh Sin que te pegue, claro Es que te quita la mesa Te quita todo, cabrón Mira, por mí eso No pasa nada Lo hemos esquivado bien Vale Hostia, hostia, hostia He echado la blaga pocina a todos Así que está bien Que no me den ahora Ahí Vale Hemos gastado todas las pocines que teníamos, eh En esa batalla Nehito la mesa O la silla me puede valer A ver Desde la silla yo creo que puedo Ahí, ahí Vale, estoy solo ahora Muy bien Os voy a comer los mocos solo, yo creo No, me he saltado la silla Vale Me he protegido con la silla Está bien No No, no, no No Oh, la mesa Volvió a la mesa A ver No me dio Pero bueno Pero bueno, vas a parar ya Bueno Le he metido otro combo Parece que Goofy se ha levantado Pues está bien, está bien Se ha cargado la puta mesa Otra vez La mesa de silla, perdón Vale Le hemos metido otro combete Hostia, estoy tenso de cojones, eh Os lo digo, verdad Le puedo pegar con estos también No, 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 no Estoy en la puta mierda Estaba a puntito Yo creo que lo podemos hacer Ay ¿Por qué? Mike ¿Por qué? Qué poco ha faltado, chicos Casi me lo paso Tendré los objetos ahora, ¿no? Vale, sí Al menos tenemos Tenemos dos pociones Y una media poción La media poción va a ser Lo último que use, evidentemente Bueno Yo creo que se puede Se puede Es complicado de cojones este boss Los primeros siempre son los más difíciles Pero yo me acuerdo que este me costó lo suyo Skip, skip Me costó bastante además ¿Por qué no he podido pegar? A mí que me lo expliquen, ¿sabes? Le he pegado ahí bastante, eh Bastante duro Es que ya está muerto El tonto lava esto en los cojones Es que aguanta vivo dos segundos, cabrón Oh, qué bien Bueno, le hemos quitado Un trozo de vida interesante Ah, Dios Cómo odio que me corte los ataques Lo difícil de este boss Vale Es que te quita la mesa Es llegar a darle ¿Sabéis? Porque si le pudieses dar constantemente Uy, ¿por qué he hecho eso? No sé por qué he hecho eso Le he dado sin quedar L1 Que digo yo Porque habrá sido eso Vale, me está persiguiendo a mí Vamos a aprovechar Ajá, ajá ¿Qué vas, dile nomás? A ver Ay, qué mal ángel, de verdad, eh Es difícil Es bastante más difícil De lo que pueda llegar a aparecer Os lo digo ya Subirse a estas cosas Con el tío fijado, claro Ahí estamos Venga, coge Coge orbes de vida, guce De momento no he tenido que usar ninguna poción Claro que siempre De momento ha estado Goofy siempre De momento Ay, ya has revivido Donald Perfecto Pégale a algún piro Haz Sé útil Está empezando a girar la puta mesa He visto que se ha puesto a girar la mesa Justo cuando estaba yo subido en ella Ha sido bastante curioso Puta, puta Qué hostia me ha metido A ver A ver A ver Que este viene a por mí Tiene una cara de mala hostia A ver Se ha muerto Goofy Se ha muerto Donald Ahora ya Me traquea solo a mí Eso es mal Puede matar en cualquier momento Es difícil subirse a la mesa Del teirón Joder, tú qué mal Ángel, espérate A estar al lado Para pegarle Por favor Bueno Aunque da igual Parece Casi me meto la hostia ahí Sube, por favor Sora Gracias Ay, ay, ay Le he tirado Le he tirado Bien, bien, bien Que ahora me puedo curar Vale Voy a coger orbes Pesan unos pocos De algo me valdrán Digo yo Me quita la Oh Ha revivido No, no, no No, no, no Apúntame a mí al menos Porque yo los puedo esquivar El Goofy no los va a esquivar Porque es tonto El pobre Y si los puedo esquivar Si me apetece Uy, no parece que me apetezca No me ha dejado curarme Tú Es que Moverse por los menús De este juego Es horrible Todo es porque No te dejan ponerte Una magia No te dejan ponerte Algo que no sea magia En un comando rápido Si no estaba hecho Esto ya vamos Ah, dios Lo que nos va a costar Madre, amor hermoso A ver Está bien Hasta que se pone a lanzar Cuando se pone a lanzar los fuegos Es súper complicado pegarle Bueno, esquivar Y pegarle a la vez Ya me entendéis Esquip, por favor Venga, tío Es que parece que va a tardar Dos años Y luego no los tardas Es que mete unas hostias A ver Ahí, ahí Yo quiero las bolitas estas Ahora le pego Mira que es un boss Al que tiras fácil De un par de combos Le tiras ¿Sabes? Y le puedes pegar Pues Da igual ¿Sabes? Bueno, le he pegado al menos una vez ¿Sabes? Yo qué sé Algo es algo Es difícil de cojones Subirse a la mierda esta Ya os lo digo Y más si está girando Oh, qué bien No he subido a la primera No me lo puedo creer Ahí, ahí Le hemos tirado a la vez Vida Ahora la cogeré Primero voy a pegarle Vale Parece que es un cierto trozo de vida Lo que he dejado Quitarle y ya está Vale Estamos casi curados No voy a decir que estamos curados Muy bien, ahí Me hemos pegado fuerte Oh, ahí me dio Es ahí la traición Que lo sepas A ver Solo que me jode Le podía haber pegado ¿Sabes? Y haberme curado Pero bueno, da igual A quitar la mesa Y me lo como Pues ya estoy listo La silla me cubre ¿Verdad? Sí Por detrás de la silla Ya me quedo Ya me quedo, hombre Ya me quedo, hombre Wow, 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 wow Ostión que va a pegar No Es que no me deja curarme Tú Me mete unos tiones Que empieza a pegarte Es horrible Estreos Por favor No sé cómo Coño me lo voy a pasar Me está gozando Me está gozando de cojones Yo creo que me lo paso Pero joder ¿Cuántas veces me han matado? Ya El otro día me mató Unas cuantas Y este día Otras tantas Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Ya no sabemos De cómo va la historia Esta Que sí Que sí Venga, vamos Nada, eh Que no me puedo pegar El primer combo Nunca Jamás Es imposible Va en contra de mi religión Debe ser Oye, tú Engánchate, es hora Por amor, te lo pido ¿Sabes? Oh ¿La habéis tirado vosotros? ¿En serio? ¿No he tenido que irse a tirarle? Mejor Joder Le di, le di Le di una vez Al menos, tío Vale Le he pegado tres o cuatro veces Dos al menos Bueno Ha caído en combate Lo pasada La primera barra Ya se la quitamos bien O sea No hay problema La primera barra ya Ahí ¡No! ¿Por qué me quita esa puta besa? Me estaba subiendo ahí ya Le va la educación Es que no le pego ¿Sabes? Tengo las de acción Y con eso no le pego Nunca Así sale ya una puta vez Y me da Es que flipo, tío A decir Qué mal tú Vamos a ver si le cura esto No le hace nada No me imaginaba Y eso tampoco le quita nada Porque parece que tengo que estar De la puta cara Para que le haga algo Tú puedes irme ya a la mesa O algo Ha aguantado Un toque ¿Sabes? Tú Súbete Me cago en... Pero bueno O sea Esto Me está vacilando el juego, tío Me da Por magia Eso me ha dado por ciencia infusa Porque por otra cosa no Pues nada, hijo Ayúdame, anda Por favor Venga ya, tío Por lo que me cuesta subirme a la puta silla ¿Sabes? Cáete, por favor Gracias Que vuelva a la mesa Una recogida de firmas O algo, ¿no? Para que vuelva Porque madre mía Tío, es que da igual Que esté cerca Oh, mesa Hola Cuánto tiempo sin verte, mesa Es que no le llega a dar, yo creo No le he tirado de mi labra a ese Pero está a punto de caerse Ahora va por mí todo el rato Cuidado Si me meto aquí No me puedo meter Hijos de puta ¿Qué hago sin poder subirme a nada? Bueno, está la silla Pero Ya me entendéis ¿Sabes? Bien, le tiré, le tiré Bueno, le queda media barra de vida Pero yo qué sé O sea Sin Goofy no creo que aguante mucho La verdad Y me da Qué asco me da, tío La silla es tu amiga La silla es tu amiga A veces No tengo ya objetos Ni nada No me puedo curar O sea, sí Son hecho Que me dejes de focusear a mí Me cago en Dios Tienes a dos para pegar Pégales a ellos Pues nada Que me ha cogido mani a mí Hasta que no me mate No va a parar Pero bueno Pegadle vosotros al menos Wolf y Donald Hacer algo No, cáete Por favor Necesito que te caigas Inclínate Es que hay una mierda Voy a confiar mucho En la silla Ahora mismo ¿Cuántas veces vas a disparar? Vale, ya No Como me puede estar costando Tantísimo esto Y no se ha caído Me está costando Me está costando Más de lo que yo quería Que me costara No me ha pasado nada Le hemos dejado nada Es que no tienen Ningunos objetos Nos habrán gastado Con bichos de mierda Las putas pociones Y luego no nos quedan Para este hombre ¿Sabes? Skip No me interesa Ya esto Madre mía 21 minutos Que me da La primera hostia Para mí Como siempre Oye ¿Me dejas pasar? Me quedan cerrados Con sus pies Vale Me han robado Me han robado Ah no Digo Me han robado Todas las Capaces De robarme Todas las bolitas No No he llegado Por él Tío Venga Eso me ha dado Porque he querido El juego que me diera Ítems Poción No he llegado A pegarle bien No sé por qué Madre mía De verdad Joder Lo quedaría Por saltar Un poquito más Madre mía Y le da Es que flipo Ay ay Creo que le tengo que hacer Dos de estos enteros Para tirarle A ver Pero como no se os he hecho enteros Ya no lo podemos mirar Mientras se te tire con Goofy Yo tengo tiempo Para pegarle ¿Sabes? Porque tengo tiempo Para subirme a la mesa Y esas cosas Cuando ya no esté Goofy Lo pasamos Lo pasamos jodido De cojones Bueno Parece que ya ha pasado Esa fase En la que Era pasible Y era fácil De esquivar a Bull Yo me voy a meter Detrás de la silla A mí que no me Pero es que ellos No lo hacen ¿Sabes? Ese es el problema Creo que viene a por mí Sí De tanto que viene a por mí Atravesado La puta pata De la mesa Tío Ya flipo Me quedo detrás De la mesa Para que no me pase nada Y me pague Ni igual ¿Sabes? Pues atravesado La pata de la mesa Lo habéis visto todos Último intento Si no pues Me Tendré que farmear Fuera de cámara Para el siguiente vídeo Yo lo siento mucho Chicos Si no me lo he escuchado pasar Pero lo estoy intentando De veras Este primer boss Es horrible Este y el de Tarzan Creo que son los peores Que hay Luego ya el resto A ver Te puede costar Más o menos Pero Tan injustos Al menos tienes cura En los otros ¿Sabes? Que es un salto De calidad Bastante además ¿Por qué? Solo le das dos veces ¿Sóla a mí? Explícamelo Que rápido se cae La primera vez Me pago en todo Tío La puta silla Es horrible Sentarse Intentar subirse a la silla Porque no puedes controlar Hacia donde vas a caer Porque esta bru Hechizada Con un campo magnético Que te impide quedarte ahí Tonta en aceite O algo Yo que sé Es que verdad Parece eso Mira ya veréis Joder Parece que me he podido sentar Vale Dame aquí esto Dame esto Y dame esto Y dame esto Ok Y ahora vamos a pegarlo otra vez Bueno Se me deja esto Oh Nah Estaba muy lejos Pues nada Que no puedo Oye Ya que se le ven venidos Ataques Pues nada Se los comen todos Tío Ese es el problema De nuestros compañeros Que es que nos quedan Ni una Ni una Ni una Nada eh Que no le pegaré Buffy cabrón Si que llega a darle Pero ya está Buffy ¿Sabes? He dado dos veces Eh ya Ahí Bedona Perfecto Coge la vida Que acaba de caer Bedona Lo mesas tonto Es que no le hace nada Donald Donald está tirando hielos Y hace bien Porque es lo que hay que tirarle Pero no llega a pegarle Entonces pues da lo mismo Me pasa lo mismo que a mí Cuando me intento tirarle Un hechizo Que no puedo No llego Nada no llego Está muy lejos Cuando está por ahí No llegamos Y me quita la La esta Me voy a poner aquí Voy a empezar a hacer Lo de los fuegos Y no me apetece Un cagado que me dé La silla protege más Que la mesa Todo el mundo lo ha visto Y me da Le he dado Le he dado a esquivar Eh lo habéis visto Vamos No me he inventado Está mal por ahí Todavía vivo Vale Igual 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 estoy muerto Y van a caer a poteón No ¿Por qué lo quitas Ángel? No Ahí se acaba Es que no llega Algo tío Cuando hace eso No llega a pegarle No No llego ahí nunca ¿Veis? No le llego a pegar Oh Mesa Mesa Sube Que subas Me cago en todo Me cago en Y me la quita Cuando ya había conseguido Subirme ¿No vas a hacer los ataques Seguidos? Pues no parece Que quiera ¿Quién no fue con mí? Que más me ha dejado Ojo que me da ¿Sabes? Venga Lo he esquivado El primer ataque Y el segundo me da ¿Sabes? Bueno El segundo El final del ataque Me da Por favor Goofy Tanquéale un poco Anda Por favor No me puedo quedar Aquí tan cerca No tengo No tengo opciones Y yo Juraría que ahí Estaba esquivando Pues nada Gente tía Lo siento por haberme lo pasado Farmearé algún nivel Para poder matarlo Más rápido Fuera de cámara Y ya está Así que nada Gente tía Espero que os haya gustado Muchísimo este capitulín Darle like Favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4Kis Y además Me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejaré sus comentarios En el Twitter Que es la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Adiós Madre mía Me ha podido este hombre hoy Eh